Y desde Puebla, para toda mi gente, Zumba de Willy, Calle 8. Que difícil es creer, cuando me jures amor, si en tus ojos puedo ver, que miente tu corazón. Ojitos, ojitos, mentirosos. Ojitos, ojitos, caprichosos. Ojitos, ojitos, caprichosos. Ojitos, ojitos, mentirosos. Ojitos, ojitos, caprichosos. Ojitos, ojitos, mentirosos. Ojitos, ojitos, caprichosos. Que difícil es creer, cuando me jures amor, si en tus ojos puedo ver, que miente tu corazón. Que difícil es creer, cuando me jures amor, si en tus ojos puedo ver, que miente tu corazón. Ojitos, ojitos, mentirosos. Ojitos, ojitos, caprichosos. Ojitos, ojitos, mentirosos. Ojitos, ojitos, caprichosos. Ojitos, ojitos, mentirosos, ojitos, ojitos, caprichosos, ojitos, mentirosos, ojitos, caprichosos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.